¡Muy bien y vos! ¡Muy bien y vos! Podrían ser peligrosos. Repito, podrían ser peligrosos. ¡Muy bien y vos! ¿Cómo hubiera sido el futuro si el pasado hubiera llegado antes? Venimos de un lugar muy lejano, pero de un tiempo no tan cercano. Somos pacíficos y no venimos a hacerle daño a nadie. Solo queremos estudiarlos. ¿Veas? Sí, como los spinfans aterrizaron en el salón del lejano oeste. Pero aún no teníamos bien claras cuáles eran sus intentos. ¡Muy bien y vos! 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 Ya no puedo más, ya no puedo más Siempre se repite esta misma historia No puedo más, ya no puedo más Sí, sí, el Diego también No hagas los arqueños, ¿qué pasa? No puedo más 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 ¿Qué? ¿Que la máquina de tiempo no funciona? ¿Que no tiene energía? Y... y... ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué haremos? ¿Algún no se le ocurre? ¿Alguna idea? ¿A ti? ¿Sí? ¿Y eso qué es? ¿Y eso qué es? ¡Ah! Estamos volando como antena Y recarga la máquina Venga con la máquina A ver si es eso ¡Sí! ¡Mira con esto! ¡Levanta tú también el brazo! ¡Tú! ¡Levanta todos aquí! ¡A ver aquí también! ¡Arriba! ¡Arriba todos! ¡Muy bien! ¡Arriba el brazo! ¡Muy bien! ¡Dos! ¡Y una palma! ¡Así cantamos! ¡Muy bien la máquina! ¡Eso! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Eso! ¡Annias sonadoras! ¡Arriba! ¡Eso!!! ¡These ¡Levanta nos te cái! ¡Muy bien! discussed the shout pasó S1 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!